Buen día a todos y todas. Mi nombre es Carlos Hernández, encargado de la cooperación con Asia y África. Los saludo en nombre de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, así como del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación con su coordinador Edgar Adrián Zambrano. Estos encuentros virtuales hacen parte de la iniciativa Academia Internacional SENA, donde estaremos realizando diversas actividades virtuales con cooperantes internacionales. Esta serie de webinarios está enfocada en el tema de desarrollo local y comunitario basado en la experiencia OVOC, One Village, One Product, que nació en Japón. El día de hoy realizaremos una sesión introductoria a la metodología OVOC y la próxima semana nos enfocaremos en la formación de recurso humano para desarrollo local. Vamos a estar circulando dos documentos, más bien dos links que los van a llevar a dos documentos. Uno va a ser una lista de asistencia que le pedimos el favor que puedan diligenciar a todos los asistentes. Y luego también una especie de encuesta de satisfacción para que nos puedan contar qué les pareció el espacio y, digamos, esto nos sirva de retroalimentación para futuras iniciativas en la Academia Internacional SENA. Los citamos también para que puedan utilizar el chat, que lo vamos a tener disponible para que hagan sus preguntas. Así una vez el experto de YICA finalice su presentación, vamos a poder dar un espacio para que ustedes puedan interactuar y se van a filtrar algunas de las preguntas para que sean respondidas. Siendo así, la idea es que el Coordinador Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperaciones, Edgar Adrián Zambrano, nos dé ahora unas palabras y luego siga a nuestro experto Toshihiko Matsuki, quien desde Japón nos hará la presentación sobre lo que ha sido OVOC. No siendo más, entonces voy a cederle la palabra a Edgar Adrián y luego continuaría el señor Matsuki con la experiencia de desarrollo local que se vivió en Japón y que ha sido transferida con éxito a otros lugares del mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Soy Edgar Adrián Zambrano, el Coordinador Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA. Queremos agradecer el día de hoy a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, por su apoyo al SENA en esta serie de webinars que vamos a desarrollar a partir de hoy, especialmente al señor Camijo, director de YAC en Colombia, y al señor Matsuki, quien hoy nos acompaña desde Japón y a todos los presentes quienes nos permiten compartirles hoy este webinar sobre desarrollo local y formación de recursos humanos basado en la experiencia OVOC. El movimiento OVOC, One Village, One Product, ha sido promovido en Colombia como una estrategia de desarrollo local que se fundamenta en el trabajo de las comunidades, quienes a través de productos propios y únicos se convierten en actores activos en el territorio para la promoción del desarrollo, la solución de sus problemas y el fomento de la equidad y la mejora de los ingresos. Este proyecto llegó a Colombia en el año 2014 con el fin de establecer un modelo de desarrollo local incluyente basado en los principios de OVOC como una de las estrategias de la política de desarrollo local. En el año 2018, el SENA asume el rol como contraparte principal de Japón en este proyecto a través de la agencia de cooperación YACA, con el propósito de apropiar la metodología OVOC y ofrecer a las comunidades una nueva alternativa de formación orientada a construir el desarrollo local. Para este caso puntual, contribuir en el proceso con enfoque a fortalecer el orgullo, el amor y la identidad de nuestras comunidades, los cuales son el resultado del aprovechamiento de nuestros recursos locales. No siendo más, quiero presentarles al señor Matsuki, quien durante tres años fue asesor de formulación de proyectos de la oficina de YAYCA en Nicaragua, al igual que asesor líder del proyecto de enfermedad de Chagas en Nicaragua durante el mismo periodo, asesor líder del proyecto para el fortalecimiento de la atención primaria de salud en embarazadas, y en periodo neonatal en la región 3 de salud de la República Dominicana durante cuatro años. Y durante los últimos dos años, hasta el mes de febrero de este año, nos acompañó como asesor técnico principal en la transferencia y desarrollo de la metodología OVOC. Su aporte fue muy importante para lograr que esta metodología de desarrollo local en Dovino pudiésemos incluirla en el ADN del Sena. Logramos un trabajo muy articulado con las áreas misionales del Sena, y hoy en día, pues él nos va a mostrar parte de los resultados de esta cooperación, que ha sido muy importante. Quiero agradecerle especialmente al señor Matsuki toda esta colaboración, y el resultado ha sido muy importante. Y nos encontramos ya en una fase de sostenibilidad en la metodología, a través de diferentes regionales y centros de formación del Sena. Señor Matsuki, bienvenido nuevamente al Sena, y nos escuchamos. Tiene bloqueado el sonido, se llama Matsuki. Buenos días, buenos días a todos, compañeros de Sena, y creo que hay muchos participantes de otros países, incluso Japón. Me enviaron varios colegios que iban a participar de esta conferencia. Bueno, ahora voy a presentar hoy el desarrollo local y la formación de recursos humanos. Sobre todo hoy vamos a socializar, compartir la experiencia de desarrollo local de Japón. Antes de socializar el desarrollo local de Japón, voy a explicar un poco de OVOP, porque creo que la mayoría de los participantes solamente escuchan la palabra OVOP, algunos no conocen primera vez, entonces voy a mostrar un poco de explicación de OVOP. OVOP es una palabra que viene por los siglos en inglés. Como mencionaba Adrián y Carlos, van bruce, van bruce, abreviación de esas palabras, OVOP, OVOP. Este es idioma japonés. Creo que la mayoría entiende. Y esto es en español. ¿De dónde viene? Bueno, ya todo el mundo conoce. Yo soy japonés y además Adrián y Carlos mencionaban. Este es el vino de Japón. Este es un mapa de Japón. Aquí el círculo color azul es Tokio, capital de Japón. OVOP viene donde indica el color rojo. Esto es la prefectura de Oita. Prefectura es departamento en Colombia. Y más o menos 800 kilómetros desde Tokio. Ahí comienza. OVOP es un movimiento de desarrollo local. Comenzó en la prefectura de Oita en 1980 por la iniciativa del gobernador Morihiko Hiramatsu, el señor de esta foto. Él estaba en su puesto en total seis periodos, 24 años. Él un líder de este OVOP. Cuando tomó la posición, en 1980, él dijo o insistió, vamos a crear un producto orgulloso local en cada municipio para desarrollo local, para mejorar la vida, la calidad de vida de Oita y de cada municipio. Esto es un pueblo, un producto. ¿Qué es el OVOP? Es una filosofía alternativa para el desarrollo local con tres principios. Filosofía. También puede decir de movimientos. Tiene o tenía tres principios. Primero, pensar global y actuar local. Segundo, autogestión y creatividad. Y último, desarrollo de los recursos humanos. El gobernador, el señor Hiramatsu, siempre decía, entre tres, más importante es el desarrollo de los recursos humanos. Esa es base de desarrollo local. Ahora voy a mostrar una parte de los productos de OVOP en Oita. Los productos registrados de OVOP. Cada municipio tiene no solo uno, un producto, tienen varios productos. Dicen un producto, un municipio, pero la verdad, realmente, cada municipio tiene varios productos. Los productos en 2001, 20 años después de comenzar este movimiento, los productos registrados así aumentó. Productos especiales locales, ese producto, productos. y facilidades o edificios, culturas, actividad de desarrollo local o actividad medio ambiente. El número es número de, número registrados. Número de productos OVOP, productos especiales locales. Eso es en caso de categoría de productos. No incluye actividades ni fiestas ni actividad medio ambiente. Solo productos. Primer año, 1980, estaba registrada 143 productos, el primer año. y la venta, y la venta, 336 millones de dólares equivalente. Abajo, mostrando pesos colombianos. en 2001, 20 años después, los productos registrados, 359 productos. Y la venta, 1,410 millones. 1,410 millones. Aquí abajo, pesos colombianos. Bueno, ahora, voy a mostrar una imagen, o dibujo, el resumen de OVOP, ¿qué fue? Por los pueblos, con sus productos, aumentar valor de municipios, o prefectura de OI. Eso es muy simple, pero el resumen de OVOP. Productos no es propósito. Propósito, o la meta, aumentar valor de municipios, o prefecturas. Eso es el resumen de OVOP. OVOP, tenían prototipos. Antes de comenzar ese movimiento, o programa de OVOP, ya había, o ya existían, ciertos municipios que estaban tratando de mejorar la calidad de vida, estaba haciendo de desarrollo local. el gobernador, el gobernador, señor Hiramats, y sus funcionarios de gobernación, estaban visitando unos municipios. Esos municipios ya estaban, había comenzado. Dice que hay tres prototipos, uno de municipio de Oyama, de Oita, prefectura de Oita, mismo de prefectura, comenzó en 1961. el concepto, movimiento nuevo de siluera y castaña. Tiene un eslogan muy famoso, vamos a ir a Hawaii cultivando siluera y castaña. La verdad, diez años después de desarrollo local, primer grupo visitó a Hawaii. Otro municipio se llama Iofuin, también mismo de Oita. Comenzó en 1955, 25 antes de Obo. El concepto de Iofuin, fusión de industria, aguas termales y naturaleza. Eso es de tres. Y último, municipio Aya, en Miyazaki, prefectura de Miyazaki, prefectura vecina de Oita, un poco sur de Oita. El concepto simbiosis con la naturaleza. Pueblo de agrícola, ahora, hoy en día es muy famoso pueblo de agricultura orgánica. Perdón. Hoy en día es muy famoso de este municipio, pueblo de agricultura orgánica y pueblo de bosque de Gaurisilva. Primero, los dos municipios, la historia del desarrollo local, tenemos video de YICA. Entonces, si tiene interés, pueden pedir a Carlos donde está guardando ese video. Hoy voy a compartir la experiencia de último municipio, municipio de Aya, en prefectura de Miyazaki. El municipio Aya, de Miyazaki, se ubica en Japón, en zona manzul, pegado con prefectura de Oita. Como la mapa no tan grande, un municipio pequeño. Este es mapa de Google Map. No es seguro si se mira bien o no el color, pero color oscuro, el verde es zona montañosa. Y parte abajo, zona sur, se mira algo blanco, ese es casco urbano. Población del municipio de Aya, es de 1300, en 2015. Más o menos misma cantidad, misma población de Villa Vieja de Huila. Su edificio 95 kilómetros cuadrados, casi igual de Córdoba de Quintío, es decir, muy pequeño, un municipio muy pequeño, y además 80% de su territorio de municipio área montañosa. Ese municipio hasta ahora no hay feo cariño, ruta nacional, tampoco autopista, o sea, bastante alejado, o bastante alcerado. Y en casco urbano cuenta una escuela primaria y una secundaria. En caso de Japón, secundaria hay solamente tres años. Dice secundaria anterior, secundaria posterior existen. En caso de estudiantes de secundaria posterior, hay que ir a otra ciudad. No tiene tren, entonces tiene que ir en bus. Única manera de transporte es bus, nada más. hoy en día ese municipio tiene varias atracciones puntuales turísticas, por ejemplo, bosque lauriforio, le lobe de flores, puentes colgantes, restaurante de cocina medicinal. Le doy esa foto, esa es número uno del mundo, más grande, y abajo puente colgante, era número uno, cuando construyó ese puente número uno, lamentablemente ahora segundo lugar. Así chiquitos municipios visitan anualmente más de un millón doscientos visitantes. Imagínense, visitan más de un millón doscientos personas a Villaviega o a Córdoba. Así municipios existen en Japón. Estos instalaciones deportivas también existen dentro de ese municipio. Cancha de béisbol, cancha de tenis, parque de montacaballo, gimnasio, cancha de fútbol, pista atleta. Y ahí hay cancha de béisbol, estadio de béisbol. No estoy seguro si se puede ver bien o no. Tiene tres banderas. Una de las banderas es un equipo de liga profesional de Japón. Ese equipo utiliza este estadio para el entrenamiento de pretemporada. Y abajo, cancha de fútbol, aquí un equipo de liga profesional de fútbol de Japón utiliza también entrenamiento para entrenamiento de pretemporada. Esto es una tienda, se llama centro de productos auténticos caseros. Se mira una tienda, un centro, dice centro, pero una tienda. Y no tan grande. Unicentro más grande que esto. Este centro la venta, 300 millones anuales. Y abajo menciona pesos colombianos. Una tienda, centro de productos auténticos, caseros, gana ese dinero anualmente. Municipio de Aya era muy pobre. Uno de los municipios más pobres de Japón. Años 60. La principal industria del pueblo fue cirvicultura. Sin embargo, el aumento de la importación de maderas baratas de los países de Asia aumentó mucho la importación de maderas y la cirvicultura se cayó notablemente. En esa época se decía yonigeno machi en japonés. En español significa el pueblo de huir al amparo de la noche dejando sin pagar la deuda. O sea, la gente muy pobre no podía devolver su deuda. Entonces, se escapa dejando sin pagar deuda. La verdad, un día desapareció una familia y otro día desapareció y otro día otra familia desapareció. Y así siempre ocurría. Entonces, todo el mundo decía, ah, en el municipio de Aya, ah, ese es de yonigeno machi. Así pobreza. ¿Y cómo comenzó el desarrollo local? En 1966 Plan de Deforestación por Agencia Forestal. Agencia Forestal es Agencia Nacional ofreció un plan para el municipio de deforestación. En corto plazo cortar árboles es necesario un montón de trabajadores y ingresos. generación de empleo ingresos. Pero largo plazo no se queda nada. O sea, después de cortar todos los árboles no se queda nada. Una montaña de peroncitos. cortamente mismo año 1966 el señor Goda tomó la posición de alcalde. Él analizaba, pensaba bien, mucho mérito y demérito para su mejor. y alcalde eligió diciendo, el bosque del auriforio es la cultura y el futuro. Dejemos esa montaña para nuestros hijos. Así decidió. pero perdió la oportunidad de generación de empleo y ingreso. El municipio de Aya comenzó el año siguiente movimiento de dos caseros. Los principales productos agrícolas de ese municipio son tabaco, frutas, tabacatas y un poco de ganadería. Las verduras son importadas de otros municipios o prefecturas que no producían. Entonces, en vez de comprar esas verduras, vamos a hacer ensaladín o ensaladín. Claro, en inicio agricultura es autosuficiente, es autoconsumo. Y Alcaldía apoyaba ese movimiento distribución de semillas y sistema de recompensación de precios. Alcaldía pagaba diferencia de precio de los productos en mercado y de productos caseros, pero solamente los productos orgánicos. Ahí comenzó los productos orgánicos. y Alcaldía insistía que hagan un concurso de productos huertos caseros en cada veredas. Municipio de Aya tiene 22 veredas y cada veredas hicieron concurso de productos huertos. A través de ese concurso los productos cada vez, cada año está mejorando la calidad. Y luego 1968 comenzó un movimiento de un producto un hogar. Puede ser productos orgánicos y artesanías, productos procesados, etcétera, cualquier cosa. y también hicieron exposición de los productos en cada vereda. Esas palabras, un producto, un hogar, ya han escuchado algo parecido a esas palabras. Es el eslogan. Así es, sí, un producto, un municipio, de un pueblo. Eso es, ahí viene de OVOP. Y luego, en 1976, ya diez años después de comenzar el movimiento, ya los pueblos acostumbrados a producciones de productos, entonces, ya dentro de municipios pueden vender, comprar, circular los productos. Y luego, casi veinte años después, los productos pueden vender o llevar a otra ciudad, la ciudad de Miyazaki, capital de prefectura. y luego, en 1989, construyeron un centro de productos auténticos caseros. Ya hemos visto la foto. Ahí comenzaron a vender los productos para los visitantes. Y también, en vez de primer puesto de venta directos, en vez de eso, ahí se reúnen todas funciones de ventas de los productos. Municipio de Aya, filosofía de desarrollo local. El primero es espíritu de Yui. Yui es idioma japonés, en español la social o colaboración. Y otra filosofía es autogobernanza. O sea, no depender de autoridades, hacer o pensar o hacer entre ellos mismos. Las dos filosofías tenían o tienen y el concepto de municipios. Ellos declararon carta del municipio de Aya, 1983, con el objetivo de ser un municipio que abriga el futuro con la sabiduría y la colaboración de todos, utilizando una rica naturaleza y tradición. Se descarta este decreto municipal. Hasta ahora este es vigente. estrategia de desarrollo local, sobre todo de los productos agrícolas. Producción de amplias variedades y bajo volumen, es decir, muchos productos, pero bajo volumen, no tan volumen grande. Comercialización multifacética, es decir, venta directa, no vía mercado, vía mercado algo así. Todos los productos llegan al mercado y los compradores se van a ir al mercado y comprar masiva, no por zanahoria, una zanahoria, cebolla, cantidad blanda. Pero municipios de allá no seleccionó esas maneras. Ellos seleccionaron venta directa. Así, depende de productos, vender directamente a cooperativa, en tienda, cadena de supermercados y disfrutados de desarrollo local. Por ejemplo, el parque temático, bosque de fuente de licor, establecido en 1989. Ese parque temático tiene hoteles, museos, fábricas, bodegas, tiendas. Esa es la foto. Es establecido por una empresa de licor o fabricantes. Y otro resultado es el centro de productos auténticos caseros. El centro, esa es la foto, ya hemos visto, ahí venden productos locales y además los productos agrícolas que venden allá, clasificados según el criterio establecido por el municipio. Depende del nivel de uso de productos químicos. Por ejemplo, oro no utiliza nada, productos químicos cero. Y los productores locales pueden llevar sus productos directamente allá al centro y pueden colocar donde quieran y pueden poner el precio como quieran. otros resultados es de algo como premio o registro en aguas exquisitas y bien conservadas de Japón, municipio con la mejor vista de las estrellas en Japón, algo como Villa Vieja, cien bosques de fuente de agua en Japón, y en pueblos de aguas en Japón. Ellos tienen aguas muy limpias. En 1912, reserva de la biosfera, un programa de UNESCO registrado en Japón, hay cinco lugares de reservas, uno de ese programa. está municipio de Haya. Y además, unos 40 talleres de artesanías existen en municipio de Haya. La mayoría de artesanos son inmigrantes. ¿Sabes por qué? porque ya ese municipio famoso, ahí producen, venden los productos auténticos. Los artesanos quieren hacer allá, en municipio de Haya, sus productos auténticos, buena calidad. por eso llama mucha atención y vienen muchos. Hoy en día, unos extranjeros de artesanos también viven ahí. Ahora, vamos a ver algo de el municipio de Haya. Primero, conservación de bosque, ahí comenzó, y luego agricultura orgánica, y un producto hogar. Conservación de bosque y agricultura orgánica, trae o resultan aguas limpias. Agricultura orgánica y un producto en esos movimientos, productos auténticos. Aguas limpias, trae premios o registro de ecoparque de un escoparque también bosque de fuentes de licores, es parque temático, como lo mencioné, es establecido por la empresa, fabricantes de licores. Para fabricar licores, muy importante, aguas limpias, esa empresa no es local, una empresa de otra prefectura, ellos estaban buscando su fábrica, donde vamos a poner su fábrica, pero la necesidad es aguas limpias, entonces ellos eligieron municipio de Aya. Y productos auténticos, también, el centro de productos auténticos caseros, ahí, ahora, hoy en día, esas cosas, premios parque temático, centro de productos caseros, aumento de visitantes, generación de empleo de ingresos, inmigración de artesanos y jóvenes. Conservación de bosques, ahí comenzó, y ahora, así el resultado tiene, ese municipio, antes súper pobre, pero ahora, bastantes distantes, hace un millón doscientos. Bueno, la conclusión, una pregunta, ¿quién es el héroe? O sea, ¿quién es, puede decir, ¿quién es líder? ¿el alcalde o los pueblos? Esa es, pregunta, para los participantes. Tengo otra sesión, próxima semana, entonces, pueden pensar, ¿quién es héroe? ¿quién es líder? ¿alcalde o pueblos? Podría pensar, tiene una semana. Una información para pensar, alcalde, cuando tomó la decisión de rechazar el plan de desforestación, él no era experto, él estudió el idioma holandés en la universidad, no fue especialista del medio ambiente, ni la agricultura orgánica, él de ahí, él mismo municipio, pero su familia no era agricultores, no era productores. Y él mismo, solo, aprendió por los libros, y enseñó la importancia de la conservación del bosque, y los productos auténticos, a los pueblos, y a los pueblos reaccionaron, lo aprendieron, y practicaron. Esa es una información complementaria para pensar quién es él, quién es él. Bueno, voy a terminar con la palabra de alcalde o exalcalde del municipio de Aya. Los productos auténticos no son destruir la naturaleza hecha sin contaminar la tierra, productos que apelan a su conciencia y no sean vergonzosos, y no tratarse de engañar a la gente, porque no vamos a hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias señor Matsuki por su intervención, entonces a continuación vamos a dar el uso de la palabra a los participantes para que podamos resolver algunas de las dudas que o preguntas que ellos tienen después de su intervención, entonces nos gustaría señor Matsuki que nos ayudará quizás a empezar a resolver estas preguntas que nos plantea el grupo y el público, Carlos tienes alguna pregunta ya definida? Hasta el momento no, estamos esperando que las formulen, si quieren demos unos tres minutos, a ver si tenemos una, bueno, aquí alcanzo a ver una, nos preguntan cómo puede adaptarse la metodología en tiempos de crisis, especialmente en el sector turístico, cómo puede funcionar en tiempos de crisis? Hasta el momento es la única pregunta que puedo ver, tenemos dos minutos, a ver si se formula alguna otra pregunta para que el señor Matsuki pueda responderla. Perfecto. Señor Matsuki, hay una pregunta, dice, ¿qué posibilidad podemos tener en Colombia para desarrollar la agricultura orgánica partiendo de sus experiencias y conocimientos? Bueno, creo que en Colombia ya producen varios productos orgánicos, dentro del proyecto de OBOB también, en SUSA, de Cundinamarca, ellos, ese grupo iniciativa de SUSA está produciendo productos orgánicos y poco a poco aumentando los participantes, pero lamentablemente por el momento ellos no pueden producir gran cantidad de productos, entonces no pueden vender en Bogotá, dos o tres horas en Calo, hay posibilidad o tiene acceso a Bogotá llevar los productos, pero aún no tiene esa cantidad, pero creo que poco ellos van a aumentar más producción. De acuerdo, muchas gracias. tenemos una pregunta acá, nos preguntan que si tenemos un protocolo diseñado adaptado a cada municipio para la implementación de la metodología, bueno, quizás yo puedo ayudar a responder un poco esa pregunta actualmente, como les dije en mi intervención anterior, el proyecto está en una fase de sostenibilidad, actualmente estamos trabajando con 12 regionales en Colombia, el proyecto inició en el 2014 en 12 departamentos y la estrategia que adoptó el SENA para apropiar la metodología fue seguir trabajando con las 12 iniciativas iniciales que recibimos desde el año 2018, con estos proyectos se vino desarrollando el acompañamiento y la sostenibilidad para que el SENA siguiera acompañando los productos estrellas identificados en estos momentos al interior del SENA se han desarrollado unos resultados muy concretos uno es una circular que a nivel nacional da un lineamiento para la implementación de la metodología es una circular que define una ruta de implementación de la metodología que consiste en cinco etapas puntuales básicamente lo que buscamos es fortalecer en principio en esta etapa de COVID-19 dado que esta metodología está muy dada al trabajo en comunidades estamos fortaleciendo la capacidad institucional del SENA a través de la capacitación de instructores de los programas SENA Emprende Rural Agrosena y Emprendimiento y también especialmente a instructores de estas 12 regionales hemos logrado también desarrollar un programa de formación para instructores a nivel técnico de formación complementaria perdón un programa de 96 horas que actualmente lo están impartiendo instructores que como líderes de estas regionales están multiplicando a otros instructores del país estamos en un proceso de fortalecer esa capacidad y esta línea base en estas regionales y para los instructores que estén interesados pues si es de una regional diferente del país pues la idea es que podamos llegar a todo el territorio colombiano con esta metodología nos encantaría que nos diera la información puntual de qué regional es de qué departamento y pensando ya en una fase de sostenibilidad futuro ver cómo lo podemos integrar en el proceso de capacitación señor Matsuki qué condiciones especiales deben tener los municipios para adelantar la estrategia de desarrollo local tenemos esta pregunta sí hay muchas preguntas parecidas verdad eso es relacionado con el tema de esta conferencia lo más importante es recursos humanos por ejemplo el municipio de Haya se miraba o pensaba no tenía nada de recursos pero la verdad es que ni natural es agua limpia pero quien encontró quien reconoció esos recursos los pueblos el alcalde lo más importante es recursos humanos para el desarrollo local hay que buscar los líderes ese municipio o comunidades si no tienen hay que formar los líderes estoy seguro cada municipio hay líderes potenciales personas potenciales eso es trabajo de cena formar recursos humanos para el desarrollo local perfecto señor Matsuki tenemos una pregunta interesante nos comentan veo que se parte de una pobreza hasta llegar a un desarrollo social excelente deberemos mejorar nuestros conceptos culturales de disciplina y de respeto para llegar a este nivel que nos puede decir al respeto señor Matsuki que tan importante es el cambio la cultura de la disciplina y el respeto para sacar adelante el desarrollo local bueno no en colombia en otros países todo el mundo decían muchas personas dicen por la característica o cultura de japón por eso con eso podían alcanzar pero yo pienso así en colombia también nosotros no sabemos nosotros sabemos ciertos municipios ciertas comunidades tienen capaz y también están trabajando y mejorando las comunidades ese es tenemos evidencia a través del proyecto de nuevo de acuerdo tenemos otra pregunta interesante muchas pero vamos a tratar de contestar en la medida lo posible nos dicen la elección de un producto para Bob se realiza considerando la oportunidad en el mercado o se prioriza más la identidad local y el deseo colectivo bueno la verdad yo no estaba en Colombia por el momento de selección de lugares de proyecto Bob pero dice que es seleccionado a través de algo de competencias o de oferta de o plan de cada municipio a través de de el EP perfecto eh como se desarrolla el cambio para valorizar el trabajo del campesino siendo este en las metodologías antiguas quien menos recibe por sus productos repito como se puede se desarrolla el cambio para valorizar el trabajo del campesino acá en Colombia siendo que este en las metodologías antiguas quien menos recibe de sus productos metodología antigua es metodología tradicional no sé si creo que hay posibilidades por ejemplo productos o sea agricultura orgánica es algo de metodología antigua verdad porque antes no existían productos químicos pero depende de tecnología con la tecnología nueva no de abonos químicos o insecticidas químicos si no utilizan esos pueden producir productos y pueden aumentar los ingresos no tiene que no tiene que dejar sus tradiciones hay maneras perfecto es importante recordar que el próximo 12 de junio vamos a seguir adelante con otra capacitación otro webinar sobre el tema otra pregunta señor marxiqui para este proceso nos preguntan fue necesario la consolidación de organizaciones de base como asociaciones que representarán al pueblo esto es debido a darse a largo plazo en los pueblos bueno depende todo depende de pueblos o de comunidades algunos rápidos algunos en largo plazo pero el proceso de obop depende de madurez de cada pueblos diferentes yo no puedo decir por ejemplo tres meses suficiente un año suficiente depende todo depende de pueblos pero en caso de oyama y para alcanzar y también de municipios de haya para alcanzar este nivel costaba muchos años en caso de desarrollo local no pueden esperar resultados rápidos hay que trabajar cinco años diez años veinte años no es de no pueden conseguir o no pueden tener frutos tan rápidos eso es no sólo de Japón en Colombia también muchas gracias y otra pregunta ya para cerrar señor Matsuki cuáles crees que son las principales limitaciones para el desarrollo local según su opinión cuáles son los mecanismos más efectivos para superar estas limitaciones bueno limitación es falta de cruz humano lo más importante y cuál es el mecanismo más efectivo para superar esa limitación para solucionar superar la limitación formación de recursos humanos perfecto tenemos una pregunta acá un poco orientada a cómo podemos compartir la información sobre el proyecto y poder analizar su réplica o pilotaje en regiones del sur de Colombia bueno yo quiero aprovechar rápidamente para intervenir en esta pregunta actualmente como comenté ahorita estamos en un proceso de multiplicación de esta metodología en instructores del SENA a nivel nacional estamos aprovechando esta etapa precisamente de COVID para lograr esa línea base que nos va a permitir empezar a ofertar en territorio especialmente tenemos en el sur del país en Nariño un líder de la metodología que está multiplicando en la regional la idea es que esta metodología va a funcionar a través de una oferta de formación del SENA el SENA va a abrir una formación que en principio va a ser de formación cerrada tratando de identificar productos entre ellas estrellas en territorio y a partir de ese proceso de formación en la metodología las mismas comunidades van a reconocer cuáles son esos productos estrella que ellos tienen digamos que esa es una fase digamos que importante de la sostenibilidad del proyecto y posteriormente una vez existen ya esta capacitación ese reconocimiento entendiendo como lo explicaba el señor Matsuki las diversas mecánicas dinámicas que tiene el desarrollo local en territorio el SENA va a hacer una serie de intervenciones a través de los programas que tenemos esperamos poder intervenir dependiendo de la naturaleza de estos productos a las comunidades a través del programa SENA Emprendedural o a través del programa SER que a través de materiales de formación van a dar la posibilidad de que estas iniciativas tengan un acampañamiento y una posibilidad desde el SENA aquellos productos que quizás ya están organizados y con un poco de nivel de avance quizás tengan la posibilidad de estructurar un plan de negocio para acceder a capital semilla del fondo de emprender y los productos que estén un poco más posicionados y avanzados pues a través de la línea que tiene el SENA de acompañamiento y fortalecimiento empresarial la idea es poder acompañar estas iniciativas a través de la busca de diferentes mecanismos de financiación que se requieran para acompañarlos a partir de ahí de entendiendo la ruta de intervención de la metodología tal como la está concibiendo actualmente el SENA vamos a llevar estos productos a un comité de desarrollo local o de marca territorial donde va a tener asiento la gobernación sus secretarías los municipios sus secretarías con el fin de que una vez el SENA ha hecho esta intervención podamos promocionar esos productos y que ellos tengan la posibilidad de tener apoyos institucionales de diferente orden si un proyecto por ejemplo está orientado a temas de producción limpia la idea es que pueda acceder al acompañamiento institucional del gobierno local y departamental para acceder a ferias créditos créditos blandos posibilidades de promoción de estos productos en su región a nivel nacional y a nivel internacional entonces señor Matsuki queremos agradecer su valiosa presentación valoramos mucho esta intervención por la diferencia horaria sabemos que en Japón es muy tarde y invitamos a todos a todos los miembros a que podamos seguir en la siguiente en el siguiente webinar que tendrá lugar dentro de ocho días por este mismo canal a las ocho de la mañana agradecemos a todos muchísimo a las nueve a las nueve de la mañana gracias Carlos por la corrección y los invitamos a poder resolver la encuesta a través de la plataforma Google Forms es muy interesante para nosotros conocer el nivel de satisfacción de esta conferencia para seguir adelante en el desarrollo de esta serie de webinars de desarrollo local muchísimas gracias a todos señor Matsuki Carlos no sé si quieres decir algo para cerrar si solamente que quienes asistan también a la segunda sesión recibirán un certificado entonces les extendemos nuevamente la invitación para el próximo viernes a la misma hora nueve de la mañana ok muchísimas gracias señor Matsuki gracias Carlos y queridos participantes de verdad que esta es una fabulosa oportunidad para poder compartir un poco de la experiencia y su participación es importante para este proceso de sostenibilidad de la metodología o a cargo del SENA en todo el territorio colombiano muchísimas gracias y un feliz día para todos muchas gracias